Estos competidores están buscando ser el primer guerrero mochica de estos tiempos y por eso apuran el paso a pesar de los más de 30 grados que se siente en Huacarrajada, Zipán. El concurso consiste en correr en un circuito alrededor del museo de sitio y cada cierto tramo responder a las preguntas preparadas porque un soldado moche no puede desconocer su historia. La prueba es bastante dura, tanto que de los ocho participantes, seis quedaron rezagados y solo dos se disputaban el primer lugar. Pero luego de llegar a la meta, la competencia no terminaba allí y es que aún debían combatir cuerpo a cuerpo y sacar al oponente de este círculo. Finalmente, el ganador fue Pierre Vances Maldonado, de 17 años. ¿Cómo te sientes al haber ganado esta competencia? Pues muy feliz y muy contento al haber superado mis propios límites. ¿Tienes experiencia en otros eventos similares? Sí, he corrido en el Milotón cuatro kilómetros, en Pimentel dos kilómetros y medio, pues bueno, no, mi preparación ha sido constante. ¿Qué tal ha estado esta prueba? ¿Ha estado difícil? Sí, es la más extrema que he hecho. Practico la mayoría de deportes, pero esta sí, pues la zona y el mismo calor no es bastante extremo. Y nada, que el año que viene que se animen a más personas, las invito a poder disfrutar de este hermoso deporte. Teníamos que conocer al del segundo lugar porque su esfuerzo fue admirable. Para acá venir a participar, me llamaron acá los señores arqueólogos, a venir a participar mientras se llamaron porque si ya dijimos que uno deja de tiempo ya que uno no sale a correr. ¿Y usted tenía experiencias anteriores en maratón? Ah, sí, sí, sí. Bastante secorrido, sí, bastante secorrido. Al ganador le fue impuesta la vestimenta típica del guerrero Mochica que acompañó a su señor en tiempos inmemoriales. Todo esto se daba en el marco del noveno aniversario del Museo de Sitio Huacarrajada en Cipán y con la idea de promover más el turismo es que se propuso este certamen. En realidad esta es una actividad del guerrero Mochica bastante nueva, que la teníamos nosotros en ajena desde hace muchos años, pero siempre ha habido circunstancias que nos impedían sacarla a la luz. Pero este año contra todo decidimos que esta actividad del guerrero Mochica salga. Es un evento, es un evento nuevo que va a permitir que no solamente el museo sea la parte de la exhibición, sino que esto sea ya la parte viva, la parte viva de los Mochicas, porque en la iconografía se puede ver a estos personajes que están yendo de un lado a otro llevando en una bolsita los payares probablemente. Entonces lo que queremos nosotros es que esto se vuelva a la vida, porque tiene una base arqueológica. Y este es un evento que queremos seguirlo apoyando y seguirlo madurando para beneficio de las comunidades de Huacarrajada, Cipan, Saltur, Pampa Grande, porque este es el territorio Mochica, el núcleo Mochica.